Esta yo no la sé usar porque esta es arregla cagadas yo casi nunca uso esa clase de herramienta y ahí vamos a estrenar esta que tenía ahí pero tiene días que hasta hoy la voy a usar a ver si sirve pone la hoja yo no sé cómo voy a usar esa mierda nunca la he usado ¿cómo se arma? aquí va, ahí se metió ok, luego aquí va que sienta y aquí cuando tú la vas a colocar donde tú quieras esta yo no la sé usar porque esta es arregla cagadas yo casi nunca uso esa clase de herramienta y ahí vienes tú, le pones esta, ahí está ok y ahí le pones esto aquí y ahí le pones esta aquí así va al revés así como está este es para el otro disco el otro disco aquí va a caber porque es más grande es más grande y para tocar le pones aquí y con la mano como le hiciste hace rato ah la mano aquí ¿más así? también se puede con la mano así imagino con la llave de ella aquí trae su llave esa llavecita ahí está y este este es el protector de él para que no se raye para que lo quiera o lo tiramos a la verga para que se vea bonito a ver prendle ¿jalo al 100? 100 100% ¿nomas una cortaste? es que no da esto no me da para ver el riel sin esto es peligroso viejo mira no se lo quites mira no se lo quites no se lo quites me va a tocar hierro en madera o el cemento se jode? es que el cemento de verde comada te lo quiebra me entiendes? tres y media, cinco y media despacito wey y al millón viejo lo tenía allí comprado hace como tres meses pero no lo había utilizado para nada no tenía hojas bueno